Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que estén muy bien. Como siempre, verdad, dándoles noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y en mi crónica de este lunes, pues quiero hablarles del caso de dos hermanos. Dos hermanos que, pues como dice por ahí, verdad, en las buenas y en las malas, los hermanos deben estar juntos. Pero a ellos parece que se les fue la mano. Creo que hicieron, fueron un poquito más allá de lo que deberían. Y es que se trata de dos muchachos. Bueno, necesitaban muchachos. Uno sí tiene 25, pero el otro tiene 35. Hermano mayor y menor, respectivamente. Ellos se vieron involucrados en una detención, un operativo de las autoridades locales en Carolina del Norte. Fueron arrestados por cargos de narcotráfico. Resulta ser que les encontraron nada menos que 61 libras de fármacos. Unas píldoras prohibidas, metanfetamino y la hiproxicoma, no me recuerdo cuál es el nombre de la otra droga. Pero lo que sí es un hecho que son drogas letales, altamente mortales. Y aún así, verdad, las venden en las calles. Súper interesante este caso porque decidimos publicarlo en Mundo Hispánico. Porque, como siempre, verdad, sabemos de que nunca falta, a pesar de que la mayoría llegamos a este país con ganas de trabajar, de superarnos, de salir adelante. Nunca falta el sinvergüenza, el cínico, que tal vez como es un una, como es, se puede decir algo que genera más dinero, mejor remunerado que cualquier otra cosa. Nunca falta el que quiera pasarse de listo y dedicarse a eso, no manchando automáticamente la imagen de toda una comunidad, ya que la mayoría se sabe que venimos a trabajar. Y bueno, en mi crónica de hoy, este día en Mundo Hispánico, ahí les he expuesto, verdad. Es un tema muy interesante porque lo que respecta con el narcotráfico, tenemos que estar conscientes de que es un delito imperdonable para inmigración. Inmigración lo considera como algo que no tiene perdón. Si a un inmigrante lo comete, no solo está deportado automáticamente, sino que también queda descalificado por cualquier tipo de beneficio migratorio. Ya sea, no puede arreglar papeles ni casándose con ciudadano, ni por medio de un hijo, de ninguna manera. El tema del tráfico de drogas es considerado un delito imperdonable para ICE, para inmigración. Así es que bueno, y la verdad es, si los narcotraficantes no tienen misericordia con la gente, especialmente con nuestras futuras generaciones, que son los niños y los jóvenes, pues no entiendo por qué tendrían que tener misericordia o piedad con ellos, la justicia y la ley. La verdad es que les caiga todo el peso y que paguen por todo lo que han hecho. Y bueno, esta es mi crónica de hoy en Mundo Hispánico. Gracias por haber estado pendiente de mi reporte. Compartan este video. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.